hola en este vídeo les voy a mostrar cómo seleccionar un archivo de audio mp3 como ringtone o tono de llamada entrante tono de llamada entrante previamente yo he descargado el archivo mp3 al dispositivo así a la memoria de almacenamiento eso pueden hacerlo dependiendo de tener el archivo pueden descargarlo de internet pueden traerlos de una pc por usb o enviarlo por algún mensaje o algún amigo que se los pase lo importante es que esté o en su equipo en una memoria externa o en la nube en google drive lo primero que hacemos es ir al icono de aplicaciones icono de ajustes menú de sonidos y vibración recuerden que para ingresar al menú tienen que pulsar sobre las letras bien tocan la pantalla sobre las letras aquí está tono de llamada actualmente tiene uno llamado blanco selecciona el menú me desplazo hasta abajo y voy a la opción añadir de almacenamiento la que tiene el más seleccionó y acá están las opciones de donde yo puedo adquirir el archivo google drive mi dispositivo one drive y esta es una aplicación de terceros que tengo instalada en el equipo para editar tonos de audio o archivos mp3 seleccionó y acá podemos hacer seleccionar una vez o siempre si le pongo siempre queda predeterminada la opción que yo seleccione así que es por ahora sólo voy a hacer sólo una vez bueno aquí busco el archivo que quiero usar como ringtone o tono de llamada por ejemplo voy a seleccionar este no sé cuál es la verdad es un archivo mp3 que está en mi dispositivo para seleccionarlo presionó la pantalla en el circulito bien presionó y ahí está seleccionado ahora lo que hago es seleccionar realizado recuerden seleccionan sobre el circulito para tomar el archivo y seleccionan sobre realizado para guardarlo como ven se guardó aquí y ya mi tono de llamada cambió ahora es el archivo que yo seleccioné entonces cuando tengan una llamada entrante ese es el archivito que va a sonar y ya se está en esta luna y ya se está en esta luna